Y en la posición número 1 Se va a caer 3, 2, 1 Pero si aplicas el código CROCK Ustedes cuentan 4 con 10 Está apuntando a alguien con lo que voy Menos que vosotros lo tenéis que esperar Todo el rato que estoy esperando yo Y coronando El tercero del título In the house Un descuento en la web Hola a todos y a todas Y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy nuevamente con el Tito y Isus En el día de hoy Como ya habéis visto en la miniatura Y también en el título Os traemos un top De nuestras hamburguesas De Fit Food Online A la vez que os haremos el unboxing De lo que hemos pedido Que justo nos ha llegado hoy el pedido Así que os enseñaremos Todo lo que hemos pedido Esta vez Y os haremos el top De nuestras 5 hamburguesas favoritas O algo así Os daré yo mi top 5 Y luego Jesús os hará el suyo también Así que esperamos que os guste mucho este vídeo Es un vídeo que me pedisteis Que me habéis pedido ya en varias veces Que os haga un top De nuestras hamburguesas favoritas de Fit Food Así que aquí os lo hemos traído Por lo que Dadle apoyo a este vídeo Dejando ya vuestro like Y al final del vídeo Nos podéis dejar también Cuál es vuestro top O cuál os gusta más a vosotros Lo que sea, ¿no? Código Cron Eso, claro Y código Cron 10% de descuento En toda la web Y así nos apoyáis también un montón Así que dicho esto Vamos a empezar Con el unboxing ¿Cómo lo hacemos? Lo que el cajoncio Nada, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Espero que haya enfocado ¿Qué es esto? Bueno Por aquí Cosas Muchas Muchas Vamos a ir por un poco ¿Por dónde empezamos? Por aquí Empieza si quieres Vale, pues venga Yo sujeto y tú enseñas Sacamos un poquito por aquí Pechuga de pavo Sí, pechuga de pavo Esta vez solo cogimos una En solomillos Porque todavía nos quedaba en el congelador Yo creo que voy a apoyar la caja Porque yo todavía No se la va Y lo vamos cogiendo Y lo que más comemos es pollo Sí De pollo Vale De pavo solo pedimos esta Por aquí encima Esta vez Vale Pollo Entonces Una, dos Como veis Esto no está impensado Estamos pillando Y cuatro Vale De pechuga de pollo en tacos Pedimos cuatro bandejas Porque como os ha dicho Jesús Ahora mismo Es de lo que más gastamos Así que Cuatro de pechuga de pollo en tacos Y Luego Tres De Solomillo de pollo Y La verdad es que nos gusta mucho Bueno El pollo en tacos Nos gusta porque es muy fácil A la hora de separarlo A la hora de pesarlo Es muy sencillo pesarlo Y los solomillos de pollo También están muy bien Porque son bastante chiquititos Son como así Y con dos solomillos de pollo Nos hacen la cantidad perfecta Que tenemos Que son 100 gramos Así que Se va a caer Tres, dos, uno ¡Pum! ¡Pam! ¡Explotó todo! Dios, qué vídeo más random Y Esta vez Esto Hemos cogido Lo he dicho Pollo en solomillo Y en tacos Y pechuga de pavo Solo en solomillo Esta vez De pescado No hemos cogido nada Pero En la web Tenéis también Salmón Tenéis tilapia No sé si Emperador O algo así O atún Tenéis varios tipos de pescado Que están muy ricos También la verdad El salmón viene Embasadito individualmente Creo que en paquetitos De 100 o 120 Así que están muy top también Y La tilapia Pues también está muy rica Además Una seguidora del canal Bueno Inés Me dijo que habían probado La tilapia Y que estaba muy buena Así que Apunta Apunta Sí Que está rica Toma nota Toma nota Entonces Vamos a pasar ahora A todo lo que son Las hamburguesas Vamos Que Os vamos a decir Que siempre cogemos Un pack Que tienen en la web Que es el pack degustación Que cuesta 41 euros Y en el cual Vienen 32 hamburguesas De 8 sabores diferentes Es decir Pues Como vienen 4 burgers Por cada paquetito Pues 8 por 4 32 Así que Os vamos a empezar A enseñar Los sabores De dicho pack Y luego ya pasaremos A los otros Que hemos cogido Fuera del pack Entonces Primera hamburguesa Hamburguesa de pollo Sabor Kebab Esta la incluye el pack Que va Que si Venga Deja el chistro Todo el día Comendarios Otra Hamburguesa de pollo Sabor Ibérico También la incluye el pack Luego Hamburguesa de pollo Sabor Andaluz Hamburguesa de pollo Sabor Barbacoa Muy rica También Mala Mira que color Tiene Que gama de colores Que bonito Hamburguesa de pavo Hamburguesa de pollo Que estaba Un poco abierta Oh well Está roto Este No se ha visto nada Hamburguesa de pollo Normal Y luego Que están Muy ricas Y Ruth Confirma Hamburguesa de vacuno Y hamburguesa de vacuno A las finas hierbas Es decir El pack de gustación Incluye Pues todas las que os acabo De nombrar Que lo estáis viendo también Por aquí Ocho Es que no sé cuando los tenía Sí, sí Justo Ocho Vale Y luego Aparte De este pack De gustación Pedimos Tres sabores más Que no los incluye Y nos gustan mucho De hecho Están Muy en mi top 5 Así que Os los vamos A enseñar Pues los vamos A enseñar Que son Hamburguesa de pollo Sabor Winnie Que es Como una salsa De mostaza En miel Básicamente La winnie Eso es justo Hamburguesa de pollo Sabor Queso Que está muy top También Mola mucho Porque Si la haces Despacito En la sartén Se ve como El queso Sale Y por último Hamburguesa de pollo Sabor Cebolla Que también está Muy Muy rica Y huele mucha cebolla Y sabe mucha cebolla Así que Si te gusta la cebolla Compra con cebolla Te va a gustar Tienes razón Lo que dice Y Estas serían Todas las hamburguesas O sea Las tres burgers Que pedimos Aparte Del pack De gustación Lo bueno de esto Es que el pack De gustación Como os hemos dicho Cuesta 41 euros Pero si aplicas El código CRO Pues te descuentan 4 con 10 Y te sale más barato Y realmente la hamburguesa Te sale A mejor precio Y además Recordar Que las hamburguesas O sea Nos gustan mucho Como siempre os decimos No os vamos a recomendar Algo Que nosotros no consumamos Y en este caso Estas hamburguesas Habéis visto que las he tomado Durante Toda la preparación A diario Totalmente aptas Solo tienen ingredientes naturales No tienen nada Malo Añadido Por no decir Mierda Entonces Perfectamente O sea Las podéis consumir En vuestro día a día Llevan un alto porcentaje De carne No son De 75% carne Y el resto Que si Fécula de patata No se que Copos de arroz Incluso le ponen Para poder Puntarlas O sea Que son super top Más al tacto Super naturales Al tacto las veis Y ya sabéis que son De hecho Por ejemplo Si pedís la de Pollo cebolla Pollo queso También pasaba un poco Tened cuidado Porque son Tan naturales Que se enganchan Entre ellas Se te desmorona Y eso Lo indica Cuando es una buena carne Porque si no Lo que decimos Viene el mazacote Y Para que no se destruyan Y antes de pasar A los top 5 Un truco Para que Que requiere tiempo Pero luego Ganaréis tiempo Bien en 4 Separadas Por un plástico Muy pequeño Aprovecha ahora Que están descongeladas Antes de Congelarlas Las sacas Las envuelves En papel film Individualmente Y las vuelves a guardar Donde te haga falta una Las podrás separar perfectas Como si congelen Así No hay Dios No las sacas Vamos Ni de coña Como descongeles las 4 Ya la tienes que comer Porque si no La nevera Pues al final Es un producto Que tiene muy pocos conservantes Y por tanto Dura poco Dura poco Y cuando la descongeles Ya no la vas a poder Volver a congelar Invierte un poquito De tiempo En la que te lleguen Que luego Lo tuyo del futuro Te lo va a agradecer Yes Dicho nosotros Pues Consejos del Isul Saca la libreta Que aquí nos sobran Las libretas Ya te lo digo Es lo que si A veces que la lío Mira me hace así Va apuntando aquí Todo lo que voy En fin Que digo Que nosotros Todo esto Tardamos una media hora En ordenarlo Y congelarlo todo Entonces realmente Que es media hora De tu tiempo Hoy Para el próximo mes Todas las horas Que tiene El mes Sabes En plan Montón de horas Te lo vas a agradecer En fin Vamos ahora Con el Top 5 De hamburguesas Vale De las que hemos pedido Vale Lo tengo bastante claro Yo también Pero creo Que mi top 5 Igual no es por orden En plan Las 5 Que voy a decir Me gustan mucho Pero creo que no es Primera Segunda Tercera Tú sí 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 Creo que sí ¿Quieres empezar tú Entonces? Sí Lo tienes claro Venga Pues empieza El Tito Jesus Primero En la posición Número Número 5 5 5 Sink Y más idiomas Ponemos la Winnie Vale La hamburguesa Pollo Winnie Apuntado En la quinta Posición Número 4 4 Cebolla Vale Cebolla Posición Número 3 3 Ahí tengo Un poco de duda Entre las dos Que quiero Andaluz Vale Andaluz En la 2 Barbacoa Vale Y coronando El Tito 5 Del Tito Disco In the House Puedes Apoyo Descuendo En la web La Ibérica La Ibérica Bueno Muy bien Pues yo creo que Va a ser Va a ser bastante Diferente nuestro Top Ya te lo digo Vale Yo Apunta A la Ibérica Que A ver Está muy rica Es verdad Sí Sí Las cosas como son Y la andaluza También O sea Tanto la Ibérica Como la andaluza Podrían estar ahí Ahí ¿No? Del top 5 Si engancho Una del cojador Me da igual Pero realmente Si tengo que preferir alguna Pues me voy a hacer el top Y además Que la Ibérica Tiene Se le notan bastante Los trocitos De pimientito O sea Tú la partes Y muchas veces Lo he subido a historias Y se ve por dentro Como lleva el pimientito Y todo Entonces Yo A ver como ordeno Intento ordenar el top Venga va Si pongo Menos mal que vos te lo tenéis que esperar Todo el rato Que estoy esperando yo Que no podéis Que la va a cortar Es que me confundo Al revés Espera Vale Entonces En el top O sea En la posición número 5 Voy a poner La hamburguesa Ibérica ¿Vale? Oh Entonces Si Pero porque Ahí vas por encima Entonces ¿Qué pasa? Que Bueno Obviamente Bueno Contaré esto después Cuando haya acabado el top Mejor Lo que voy a contar Vale En la posición número 4 Voy a poner La hamburguesa Winnie Luego En la posición No sé hablar La posición Número 3 Voy a poner La de pollo Queso En la posición Número 2 Voy a poner La de vacuno Ya sea O vacuno Normal O vacuno Finas hierbas O sea Me da igual Porque además Están O sea Son muy parecidas La diferencia Es que llevan Las finas hierbas Y en la posición Número 1 La de pollo Cebolla Porque sí Porque la verdad Es que me gusta mucho Y el sabor Que le da A la hamburguesa Por ejemplo Cuando me la preparo Con ya sabéis El aguacate El tomate La salsa barbacoa Tal Es como si Le hubiera añadido También cebolla Y realmente La cebolla La lleva la hamburguesa O sea Me parece Que tiene mucho sabor A cebolla Y se nota Un montón Entonces Lo que os iba a decir Antes Pongo La ibérica En el puesto Número 5 Y como habéis visto La andaluz Y la barbacoa Se han quedado fuera Pero Porque como son muy parecidas A la ibérica Realmente estarían Como ahí Esas tres En el puesto Número 5 Pero bueno Como os he dicho Antes también Realmente Mi top 5 O sea Podría no tener Posición entre ellas ¿Sabes? Porque Todas las que os he dicho En el top 5 Me encantan Y Están todas súper ricas Y la de vacuno Creo que Debería estar O sea Debería estar en el top Porque Sabe muchísimo a vacuno O sea Es una brutalidad Del primer día Que las probé Me quedé flipando De los ricas Que están las de vacuno Así que Apuntad Este top 5 también Así que Lo dicho Si habéis hecho Vosotros pedido En la web Y tenéis vuestro top 5 O top 3 O lo que sea Nos lo podéis dejar En comentarios Que os estamos leyendo Y a nosotros A organizar Todo el tema Nos quedamos aquí Vamos a ordenar Todo esto Esperamos Ha sido un vídeo Muy cortito Pero es un vídeo Que habíais pedido Así que Vuestros deseos Son órdenes Esperamos Que os haya gustado Mucho el vídeo Recordad Que si hacéis pedido Contigo Crone 10% de descuento Forever A never Siempre Así nos apoyáis mucho Así que Si os ha gustado el vídeo Like Dejadnos un comentario De lo que queráis Y recordad Suscribiros al canal Para no perderos Ningún vídeo De los que vayan viniendo Que ya veis que Pues estamos Muy activos Subiendo cositas También me podéis dejar Cualquier idea De futuros vídeos Con el Tito y Jesús Ya lo sabéis Así que nada Hasta el nuevo vídeo Cuidaros mucho Y sed muy felices Un besito Chao Chao